López Obrador, milito en el PDD, fue miembro por muchos años, ganó hasta la presidencia, pero no se la dejaron, como ha sucedido siempre, por eso hay que apoyarlo. Se sale del PDD, solo él sabe los motivos, por más tu grupo morena, en cual milito mi amigo, arriba López Obrador, por todo ser preferido. Manuel es la persona, que este país necesita, por eso hombres y mujeres, a todos se les invita, apoyemos a Manuel, México y lo necesita. ¡Gracias!